Vengo a las palmas arriba, y las palmas arriba, hey, vengo a las palmas arriba, hey, vengo a las palmas arriba Y esto es la señalita, desde aquí vivo el final, misterio para ti, misterio para ti Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo No te gusto, dímelo, te aborezco, dímelo Si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo No te gustó, dímelo, te aborrezco, dímelo No te gustó, dímelo, te aborrezco, dímelo